Que bueno, y bueno, se ha terminado ganando y goleando, distintos partidos en Varela sin recibir tu goles, importante. Sí, la verdad que agradecido al equipo, agradecido a los jugadores por la entrega, por el trabajo, por el sacrificio, por la humildad, creo un montón de valores que tiene este equipo que lo demuestra día a día. Hoy es más de lo mismo, con fútbol, trabajar todo lo que nosotros pretendemos que el equipo haga, con sacrificio, con humildad, vamos muy bien, la verdad que vamos muy bien, estamos contentos y orgullosos de este equipo. Bueno, Diego, el balance del partido hoy, ¿qué año les hiciste hacer? Está todo claro, 4-0, un rival que no estuvo en la pelea, y no estuvo porque realmente nosotros no lo dejamos, porque pegamos en el momento justo, porque manejamos el partido, fue todo de defensa, seguramente la parte anímica de ellos no es la mejor, y bueno, nosotros teníamos que hacer lo que tuvimos que hacer, liquidar el partido, asegurarlo, y el segundo tiempo lo manejamos, tratamos de tener la pelota, podíamos hacer un gol más bienvenido, como lo pudimos hacer, pero la idea era ganarlo como sea. Uno desde afuera puede ver que cada jugada buena de un jugador, o cada golpe mira a vos y vuelve a dar el ok, ¿qué quiere decir eso? ¿Compañerismo? ¿Ilusiones? No, creo que hay una sinergia importante, pero entre el equipo y el cuerpo técnico hay una confianza, y tiene que haber para poder lograr cosas. Cuando hay vuelta, se ve en el campo de juego, yo hoy creo que estoy con bastante voz de lo que es normal, porque el partido realmente no lo requirió, pero suelo tratar de gritar, de alentar, y sé que ellos lo necesitan, y yo estoy para tratar de aportarle lo que más podamos. Te digo porque no se ve diariamente en el fútbol argentino ese, ¿se puede ver acá con vos? Bueno, es una cualidad de lo que tiene el equipo también, que esta humildad, este compañerismo, este sacrificio, se entiende primero que las órdenes las doy yo, y que la idea de juego y lo que tratamos de hacer en la semana es lo que hay que hacer el domingo, y bueno, está saliendo, y ese y de vuelta está bueno. Juntos claves de esta defensa que usted vino acá al club, le dio chance a Chico como Acevedo, Benítez, Lucero, que estaban poco marginados, le dio la confianza, y bueno, el buen juego, desde identidad, la verdad es identidad, la gente del equipo, lo primero que trabajamos fue la identidad, lo primero que dejamos fue claro cómo íbamos a jugar, pues el nivel de cada jugador sigue creciendo, y nos sigue sorprendiendo, y cada día crece más, pero lo importante es el juego colectivo, y lo primordial es el equipo, entonces, una vez que lo entendimos, nos dimos cuenta que jugamos a algo para el bien del equipo, y para el bien de cada uno.